Muy buenas a todos, una vez más, desde Campo de Batalla Wargamers. Hoy os traemos la revisión del fascículo 43 de la colección de Salvat, Mortal Realms. En este número nos acompaña una matriz con bastantes refuerzos para el bando Storkast que veremos más adelante. En la primera página de este fascículo tenemos la sexta parte de Un Millar de Tormentas, donde seguiremos conociendo un poco más acerca de las consecuencias del necroseísmo. Tenemos varios breves relatos, como son la purga de Vindicarum, Medidas Desesperadas, la Torre de los Perdidos, la Cruzada de la Resurrección, Los Redimidos y, por último, la Marca del Dios Rey. En la sección de Muerte tenemos a Arkham de Black. En estas páginas podremos conocer un poco más acerca de él y sabremos, entre otras cosas, que es el mejor de los muchos estudiantes de Nagas y su poder solo es superado por su maestro. Una vez acabemos con el escueto trasfondo de este fascículo, tenemos una extensa guía de montaje sobre las miniaturas que acompañan a este número 43. Tenemos la guía de montaje de un Nike Encantor, dos Evocators, dos Secutors Primes, un Castigator Prime y la balista con su dotación. Como dijimos al principio de este análisis del fascículo, en este caso nos acompañan bastantes miniaturas de refuerzo. Acabada la extensa guía de montaje, comenzamos con otra extensa guía de pintura. Esta guía de pintura en concreto nos convence más, ya que aunque no compartimos los colores con los que pintan las miniaturas, si nos gusta la explicación sobre cómo sombrear miniaturas y aplicar luces. Música 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 Además, tenemos una buena muestra de cómo deberían quedar pintadas nuestras miniaturas hasta este punto, siempre que hayamos seguido su guía de colores. Música Para ir acabando ya con este fascículo, que prácticamente lo podríamos resumir en dos extensas guías de montaje y pintado, tenemos la batalla por mina centellante como introducción al plan de batalla, las profundidades brillantes. Música 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 Acabado el fascículo, os mostramos esta gran matriz bien cargada de miniaturas. Música 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 Música